Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. La número 8 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 2. 84, 82 es el Chantico Millonario para hoy, jueves 9 de mayo de 2024. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.